Desde que arrancó el proceso electoral en México el mes de septiembre de 2017, 90 políticos han sido asesinados y más de 180 han sufrido agresiones directas en territorio nacional. Este es el proceso electoral más sangriento de la historia del país. A mí me parece que estamos realmente en un escenario que debería de causar una alarma social y una alarma política. Pero lo cierto es que sí veo yo como muy probable, por varias razones, que se pueda dar un atentado presidencial hacia los candidatos presidenciales. Hoy la sociedad está convulsionada por este tipo de noticias, pero en lo nivel aldeano, en lo local. Si pasa algo de esta naturaleza, se va a potenciar este descontento, esta desilusión hacia el gobierno y este incentivar a la no participación de la sociedad para las próximas elecciones, porque se va a espantar la gente. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado mexicano, a través de su gobierno, que es el que encabeza el presidente Peña Nieto, le ha fallado a los mexicanos en materia de seguridad. Yo todavía creo que no nos encontramos en un Estado fallido. Hay una serie de elementos para poder medir un Estado fallido. Si lo analizamos con la lógica de los gringos, que les encanta medir y decir qué país es el que hay que intervenir y qué país es el que no, pues sí, estamos en un Estado fallido. Sin embargo, si lo analizamos desde el punto de vista teórico y conceptual, y de que de alguna u otra manera siguen funcionando nuestras instituciones, hay gobernabilidad. Nuestras instituciones, nuestros pilares de poder que mantienen una sociedad funcionando, perdóname, no están haciendo las funciones en base y en vía hacia el bienestar social. Sin embargo, lo están haciendo en base y en vía hacia los intereses propios de ciertos sectores. Y entonces hablan de un Estado fallido. Yo no estoy casándome que estamos en un Estado fallido o no estamos. O sea, yo lo que estoy poniendo los elementos para analizar dónde nos encontramos. Si lo analizamos de manera rigurosa con lo como miden los gringos, estamos en un Estado fallido.